Quiero brindar ante todo por la salud, porque tengan prosperidad, porque la vida los acompañe siempre y ante todo por el amor. El amor es la base de todo, pero eso encierra todos los valores. Entonces, háganme el favor, muchachos, sean felices. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.